Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Okla y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar un nuevo reto, ¿vale? Este, bueno, se concurrió a mí hace bastante y pues se lo comenté a unos amigos y les pareció bastante buena idea, ¿no? Y decidimos probarlo, ¿vale? Consiste en, pues, combinar las dos salas de Berruk O sea, sería un No Doors, digamos, en Berruk Pero con la sala de en medio abierta ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, para hacer esto vamos a necesitar un glitch El glitch consiste en, pues, el, el, bueno, el que conocerá mucha gente Que es el de salirse del mapa de Berruk Y consistirá, pues, en que al salirnos del mapa, pues, activemos la corriente, ¿vale? Uno se tendrá que salir del mapa En este caso, pues, ahí veis a mi amigo Fecomoso, un saludito Que es el que se salió del mapa Y bueno, se puede hacer solo en esa sala, ¿vale? Yo, pues, aquí no, lo vais a ver cómo se sale Es dándole hasta el triángulo, es bastante fácil Y como veis, con un pequeño lagazo, pues, ya se sale del mapa Bueno, si muere no pasa nada, ¿vale? Se le puede revivir a través de la barricada Y bueno, pues, una vez fuera del mapa Va a tener que seguir un caminito para activar la corriente, ¿vale? Que ahora mismo os voy a enseñar Que, bueno, él era la primera vez que se salía del mapa Por lo tanto, pues, me tuve que suicidar Y, pues, desde el modo espectador, pues Me puse en su cámara y a guiarle, ¿no? Bueno, pues, os voy a enseñar el caminito más corto, ¿vale? Habrá que atravesar toda la fuente esta, ¿vale? Todo el centro del mapa Y hay que seguir el caminito este de las escaleras ¿Vale? Hay que continuarlo Giramos por aquí Y salimos a... Pues, bueno, a la zona esta, ¿vale? Hay que seguir todo el rato pegada a la pared de la derecha Cuidado ahí a no caeros Y, bueno, hay que decir que este mapa Es más grande por fuera que por dentro No sé por qué es tan grande por fuera Y, bueno, aquí, pues, como vi mi compañero No se había salido nunca No tenía miedo de caerse para abajo Pero, bueno, yo le estaba guiando un poquito Y, bueno, consiste... Primero, lo principal Tenemos que llegar a esta sala, ¿vale? Una vez en esta sala, pues, bueno Lo que tendrá que hacer el compañero que se salga del mapa Será subir a... Por los escombros estos, ¿vale? Bueno, estos no, ¿vale? Que mi compañero se confundió Son los de enfrente justo, ¿vale? Aquí lo vais a ver Por estos escombros, ¿vale? Se sube, pues, simplemente dándole a X y pa'lante No tiene más misterio, ¿vale? Simplemente saltando Y, bueno, una vez aquí Hay que andar hasta un agujero, ¿vale? Ese agujero es la única vía que tenemos Para entrar otra vez al mapa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese agujero está en el piso de arriba De... De donde está el Mulek, ¿vale? Está justo arriba Son las escaleras esas De tal manera que nuestro compañero Podrá abrir la... La puerta Hasta llegar a la corriente, ¿vale? Es... O sea, recomiendo que se... Se sume... Sus puntitos, ¿vale? Porque me parece que son tres puertas Y, bueno Esta será la función de... Del compañero que se salga del mapa, ¿vale? Simplemente tendrá que salir... Salirse del mapa Entrar por el agujero ese Y abrir las tres puertecitas Y activar la corriente, ¿vale? Una vez con la corriente activada Vuestro compañero simplemente se suicida, ¿vale? Y al siguiente ronda Pues reaparecerá con vosotros Como veis, las salas ya estarían Completamente combinadas Eh... Os podéis comprar titán Os podéis comprar también el Quirribuy Y como veis Pues están todas las puertas cerradas, ¿vale? Es un reto que está bastante... Está bastante bien, ¿vale? Está... A mí me gustó bastante, ¿vale? Quería probarlo Y creo que está bastante cachondo, ¿vale? Para que lo probéis Y bueno, esto creo que ha sido todo Eh... Dejenme su like Si les ha gustado Favorito, suscribirse Para más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!